Muy buenas a todos, ¿qué pasa people? Soy Nexus HD, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy es un vídeo chicos muy especial y me estaréis diciendo ¡Nexus! ¿Por qué es tan especial? La verdad es que este vídeo lo grabé mientras estaba haciendo un directo en Twitch, ¿vale? Para, 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 para un momento Nexus, que no te entendemos absolutamente nada Vale, lo explicaré mejor La cosa es que estaba haciendo un directo en Twitch y a la vez estaba grabando el vídeo, ¿vale? Y digo, bueno, pues si queda muy gracioso, si queda muy divertido, la verdad es que puedo editarlo Editarlo muy bien, obviamente, como cada vídeo que subo Y luego subirlo al canal de YouTube, a ver qué le parece a la gente La verdad es que quedó un directo estupendo, me encantó mucho, la gente se portó muy bien Hubieron muchas interacciones, pasaron cosas realmente graciosas Y lo he editado todo para vosotros, a ver si os gusta Para la gente que me quiera seguir en Twitch, que es donde voy a hacer los directos Os lo dejo aquí abajo en la descripción Aviso siempre, más o menos, una hora antes o dos horas antes, dependiendo Aviso siempre por Twitter o aviso muchas veces por el canal de YouTube En fin, chicos, simplemente eso, que esto es una grabación de un directo que hice ayer Espero de todo corazón que os guste, porque la verdad es que le he puesto mucho amor y cariño al vídeo Y nada más que deciros, simplemente eso, que espero que os guste Y si os gusta como siempre, like favoritos y suscribiros si no estáis ¡Hasta mañana! Creo que estamos en directo ya, no estoy seguro, espero que sí A ver, chuches, tío, ¿ya? ¿Estás preparado ya para empezar a jugar o no? Sí, sí, preparado, estoy aquí, al lado tuyo, voy para allá A ver, chaval Has cambiado... ¡Madre mía, tío! Soy el chuches, rico por un día Vaya pinta este... ¿Qué dice? ¡Ay, me lo esquivo! Voy a esquivar, chaval ¡Madre mía! Por favor, vamos a la acción ¡El atrofeo y el coche! ¡No, tío, otra vez! Tío, esto no es normal Pero, chuches, tío, madre mía, mato Chuches, ¿tú tienes el avión? ¿El forrado? Sí ¡Ay, pues sí! Para entrar en ese avión hay que tener una clase over 9000 ¿Sabes? Ah, vale, y entonces me tengo que vestir diferente, ¿no? Unas gafas swag valdrían para entrar en tu avión, chuches Me voy a poner unas gafas swag para poder entrar en el avión de chuches Con estas puedo pasar chuches en tu avión Son de... son de marca buena, ¿eh? ¡Eh! No, ni de cuna, ¿eh? Vale, con esto un pase tienes Venga, va, vamos ¡Sígueme! Si te estoy siguiendo hace media hora, tío Me está siguiendo la policía Madre mía, poquítatela ¡Malfai! ¡Cuidado, gafita! ¡Sal de la puerta del aire! Gafita ha muerto Estoy aquí, ¿tú? ¿Dónde estás? ¿En el avión? De izquierda ¿Esto es el de oro? ¿No lo ves de oro? Uf, ya Esto no es de oro, esto es de oro, tío Es de oro, Nesu, tío Pero, ¿qué va a ser de oro esto? Si es negro Es negro brillante, tío ¿Rafita? ¿Rafita de qué? Tan timado, chuche A mí me sale negro, tío Es que es negro, tío ¿Qué mentiras es el chuche? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? Venirse patando Por favor, llévame ya al avión, tío Madre mía Esperando Aquí, este sí, este sí, ya ¡Ay, qué bonita! Tranquilo, tranquilo Bienvenido al avión de oro Espérate, espérate ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, desgraciado? O sea, me acabas de destrozar 10 millones de avión Que no, que no, que este coche no muere Bloqueado A ver, me acabas de descargar el cristal, chavales, pero os de oro me ha sido ¿Te has cagado el cristal, tío? Sí ¿Cómo se hace? ¡Ay, mira, dentro, dentro! Ponlo en primera persona Yo no quiero conducir, que nos vamos a... Madre mía, chaval ¡Meteros dentro todos! ¡Meteros dentro todos! ¡Mira, chuches! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡No fuimos que es malo, chuches! ¡Sí! ¡No fuimos que es malo, chuches! ¡Mira, mira! ¿Ves como era malo, chuches? Te lo he dicho que era malo Vamos a brindar por el directo, chicos Vamos a brindar por el directo ¿Pero meterte una copa de champán? ¿Que has cogido tú la botella como me la he hecho yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Que yo que te va a poner barraso? Estamos todos muy cómodos aquí, pero hay que tener que conducir, ¿no? Deja el champán que luego te pones chisposo y dirices tonterías Madre mía, chuches, te veo con una cara super oscara, tío ¡Ja, ja! ¡Estoy tú fumado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tiene una cara malísima Mirad Tienen la cara deformado, chuches, tío Oh, qué bonitas los santos por la noche A ver, ¿podéis mirar? ¡Que haces, que haces! ¡Cuidado! Ah, qué bonito, qué bonito ¿Lo veis? ¡Cuidado, Dios! ¿Lo veis? ¡No! ¡Hala! ¡Hala! Madre mía Voy a... Voy a beber agua un segundo Que estoy muriéndome de sed Y seguimos con el directo Ahora vengo Pero me voy a beber agua Pero voy a beber agua Creo que se me vean los condoncillos ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, espera Ahora vengo Voy a verme así I don't want you To be no slave ¿Y qué? Madre mía los condoncillos ¡Se me han visto los condoncillos! ¡Se me han visto los condoncillos! ¡Se me han visto los condoncillos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se me han visto los condoncillos! Te están diciendo, voy a beber agua otra vez No voy a ir el directo de ver agua Ya se me han visto los condoncillos Una vez Son de hamburguesas y patatas A ver No os puedo ver el señal Ya... Ya sí eso No, vamos a jugar una de camiones y bicis, ¿vale? Vale, a ver, ¿empezamos ya? Ah, estáis ahí Vale, 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 empezamos ya, eh ¡Vamos, vamos! ¡Empezamos ya! Vale, vale Venga, uno menos Madre mía ¡Vamos! Este ma... ¡Erubi! ¡No! ¡Corre a la pita y sale! ¡Ayúdame a la pita! ¡Yo lo paro por aquí y lo paro! ¡No, no, no! ¡Joder mía! ¡Qué maquina! ¡La burguesa! A ver, este mapa está desequilibraísimo A ver, Rafita La técnica que ellos no han usado es Tú ves por la derecha y yo voy por la izquierda, ¿vale? Vale ¿Entiendes o no? Así tendrán que separar Vale, a ver Hay que mirar Hay que estar atentamente Madre mía, están chocando ya ¡Ja, ja, ja! Sí, pues mira Ya... ¡Tan, tan, 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 tan! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Esquive épico! ¡Madre mía, vaya esquivada! ¡Uah! ¡Sigo vivo! ¡Vaya esquivada, chaval! ¡Sigo vivo! ¡Madre mía! ¡Vaya esquivada, tío! ¡Qué épica, tío! ¡Uf! Esquivada, esquivada, esquivada ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡Mato la bici! ¡Tranquilo, que sigo yo vivo! ¡Vamos, rapita, tú puedes! ¡Vamos, rapita, tú puedes! ¡Madre mía, rapita, pero tío! ¡Shh! 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 ¡Que sigo vivo, que sigo vivo! ¡Espera, espera, espera! ¡Que desgraciado! ¡Corre, coge el coche en la pista! ¡Corre, coge el coche en la pista! ¡Corre! ¡Mira, mira el camión! ¿No puedo coger el coche? ¡Da igual! ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, hasta luego! Menos mal que el Rafita y el... ¡Madre mía! ¡Vaya retraso, por favor! Menos mal que el Rafita y el tonto. ¡En serio! Pensaba que era un sitio bajo. ¡Madre mía, tío! ¡Vaya retraso, tío! ¡Por Dios! Pues es tu cara, ¿verdad? Yo soy el ciclista más cuadrado de toda la galaxia, ¿vale? Así que vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Que me he caído para abajo! ¿Se ha tirado para abajo? ¿Se ha tirado para abajo? ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Qué gracia, tío! ¡Vale, si no va a Rafita! ¡Qué máquina, chaval! ¡Que me va con la! ¡Hasta luego, chulches! ¡No! ¡Venga, Nesu! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Tengo chulches aquí delante! ¡Estoy esquivando! ¡No, no, no! ¡Por atrás, no, por atrás, no! ¡Uh! ¡Vaya esquivada! ¡Se ha caído! ¡No, no, no! ¡No me he caído! ¡Tranquilo! ¡Hasta luego, chulches! ¡Se ha pegado una hostia! Así es muy mal equipo, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vamos a ver el desempate que nos toca a nosotros, por supuesto, con bicicleta, cómo no! ¡Escápate, Snakesus! ¡En eso estoy! ¡Chulches! ¡Hasta luego, chulches! ¡Madre mía! ¡Se me ha desconectado el teclado! ¡Que mentiroso! ¡Que mentiroso! Voy a ir por la playa, que es más seguro ¡Dios, chaval! ¡No sé si es más seguro, eh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Vaya liadita! ¡Madre mía, tío! ¡Está quedando muy épico, eh! ¡Hasta luego, Luri! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vaya! El cartel es tu aliado, tranquilo El cartel es mi aliado, yo ando aquí y nos ahogo de aquí ¡Lo perderás! ¡Vale, ves tú por el otro lado, ves tú por el otro lado! ¡OOH! ¡NOOOO! ¡Me están haciendo boli! ¡NOOOO! ¡NO! ¡No se valen! ¡Eso cabrones! ¡Nooo! ¡Nada, que tramposos, tío! ¡Buena! ¡No, pero hemos ganado! En el inicio... ¡SUSH! ¿Como se acepta ahí? Inicio del teclado ¿Dale inicio del teclado y buscadlo de invitación? Hasta aquí el directo de hoy chicos, espero que os hayáis entretenido, espero que os haya gustado, espero que os hayáis reído mucho Mañana más, dejar eso, que os estoy viendo ya desgraciados, dejar eso Espero que os haya gustado el vídeo, en general ha venido Perdón Y el desgraciado de Rafita, que es un desgraciado, me ha matado Ahí tenéis lo vuestro, eso es lo que pasa, ¿ves? Hasta aquí el directo de hoy, os quiero mucho a todos, un abracito Y mañana más ¡Suscríbete al canal!